Siri, ya es viernes Siri, si, ya es viernes y el cuerpo lo sabe Siri, si, el cuerpo como que, como que ya siente ese movimiento así medio sexy, como que ya siente esa sensación de echar cheve, de echar caguama, de echar cerveza, pues ya se puso calientito Siri, ya el clima se está poniendo como para echar caguama todos los días Siri, y hoy se me antojaron unas pinches caguamas bien. Bien frías Siri, bien elodias, bien cenizas, bien muertas Siri, Siri, pues me las merezco Siri, pues trabajé toda la semana, todos los días, de lunes a viernes Siri, este yo sé que, que hoy es viernes santo, si, yo sé que es viernes santo, y hoy no se come carne, pero pues, pero pues cheve, si hay que echar cerveza, si hay que tomar, si, este, como ves, este, tu que opinas? A ver, hijo de tu puta madre, puto viejo, lesbiano, barbas de chivo, bigotes de Juan Camane, hoy es viernes santo, y no se come carne, ni se toma cerveza, así que te aplacas con la comezón que traes en el culo de tragar mierda. Tampoco se toma cerveza hoy.